Vamos a estar hablando por qué Dogecoin, it will go to the moon. Antes de comenzar el video recuerden darle like, suscribirse al canal y si no les gusta el video pues hagan lo que ustedes quieran con el botón pero denle al botón de like, ok? Así que mucho amor y cariño. Y también recuerden en los comentarios pongan Víctor me gustó, no me gustó tu opinión. Víctor, ¿te crees que es el más que sabe? Hagan lo que ustedes quieran, escriban todo lo que ustedes quieran en los comentarios. Pero lleguen en los comentarios, escriban hola para conocerlo, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos ahora con el video. Las criptomonedas como saben han ido surgiendo desde el 2013 aproximadamente. Hace la aparición de Bitcoin, ¿verdad? Ustedes saben que Bitcoin es una de las criptomonedas mucho más grandes del mundo entero y que tienen un market value sumamente grandísimo. Incluso ayer llegó a estar en 800 billones el market value. O sea que estamos hablando de 200 billones de dólares más y llega a un trillón de dólares en market value. O sea que es algo bien impresionante. Lo que quiero estar hablando del video de hoy es por qué Dogecoin versus Bitcoin. O sea, cuáles son las diferencias para poder educarlos ustedes y para que ustedes no tomen una decisión tan desesperada. Dogecoin fue creado en el 2013 y usa la tecnología de Litecoin para ser alimentado. Que significa que todas sus transacciones son alimentadas a través de la otra moneda criptomoneda que se llama Litecoin. O sea que todos sus procesos son alimentados gracias a este Litecoin. Y básicamente esto es un altcoin, una moneda alterna, ¿está bien? Ahora, esto fue creado por un chiste y fue por un meme de un perro que se volvió viral en las redes sociales. Y de momento crean también lo que es el Dogecoin. Para hacer un relajo a estas criptomonedas, ¿verdad? Porque yo básicamente no creía en las criptomonedas. O sea, hay muchas criptomonedas que no creo. Básicamente en la tecnología que utilizan las criptomonedas es una tecnología sumamente brillante, lo que es el blockchain, ¿verdad? Y cómo ocurren estas transacciones súper rápido. Muchas personas especulan que Dogecoin pueda alcanzar un dólar, que pueda alcanzar dos dólares, que pueda alcanzar dos tres dólares. ¿Alcanzará a Dogecoin la misma cantidad que está valuada a Bitcoin? Bueno, ahí es totalmente distinto. ¿Por qué es distinto? Es distinto porque hay diferentes tipos de supply y esto es lo que les voy a estar hablando bien claro. Por ejemplo, ustedes saben que la moneda de los Estados Unidos es una moneda que regula lo que es la inflación, lo que es la impresión del dinero. Si ustedes ven básicamente la moneda o el buying power, lo que es el poder de compra, antes con 20 dólares tú puedes hacer una mega compra. Ahora, lo más seguro te da para unas papitas over the counter y una refresco no te da para mucho. ¿Por qué? Porque el poder de compra, lo que es la inflación, ha provocado que esos 100 dólares que hace 20 años o 30 años atrás costaban más, ahora cuestan menos. Pues así mismo es el Dogecoin. El Dogecoin es una moneda de inflación. ¿Qué significa esto? Que su número es infinito de la cantidad de supply que pueda existir, como la Fed, que lo que hace es imprimir dinero para que haya más dinero en circulación. Y cuando hay más dinero en circulación, la gente empieza a mirar. Volviendo a hablar del Dogecoin, el Dogecoin es una moneda de inflación. Y hablarle de una moneda de inflación es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la cantidad de Dogecoin que siguen creándose es ilimitada. ¿Qué significa esto? Que puede ser ilimitada la cantidad que pueda haber en circulación. Víctor, ¿cómo esto me puede afectar? Pues sencillamente el Dogecoin tiene un inflation rate de un 5%. Ese 5% son las monedas que van creados. O sea, estamos hablando de que para que el Dogecoin incremente un montón de valor, porque ahora mismo tú me estás preguntando, ¿por qué yo debo saber esta información? Pues básicamente que la información que tú estás obteniendo ahora mismo es que el Dogecoin probablemente no vaya a alcanzar los 300 dólares como el Bitcoin porque lo que es la oferta va más rápido que la demanda. La demanda tiene que ir más rápido que la oferta porque el Dogecoin imprime alrededor de 10.000 monedas cada minuto. O sea, ¿tú sabes lo que es cada minuto? O sea, ahora mismo acaba de pasar un minuto. Mientras que Dogecoin es una moneda de inflación, Bitcoin es una moneda de desinflación. ¿Qué significa esto? Que va en contra de lo que es la inflación y por eso le dicen que el Bitcoin es la moneda de digital, bueno, la moneda no, el oro digital. O sea, que significa que tú puedes conservar tu valor. ¿Por qué? Porque nada más existen 21 millones de monedas de Bitcoin existentes y eso es lo máximo que puede haber. O sea, ¿qué significa? Que es un recurso escaso como el diamante, como el oro. Son productos que son escasos y al tú crear el producto escaso y aumenta la demanda es más fácil que aumente el valor de ese producto. Por ejemplo, como GameStop. ¿Por qué mucha gente vamos a comparar el Bitcoin o Dogecoin versus lo que pasó con GameStop la semana pasada? ¿Por qué GameStop creció un montón? Porque es una compañía que además de ser un peristock era un low float stock, que significa que nada más había de 15 a 20 millones de acciones disponibles. ¿Qué pasa con esto? Que si tú tienes 15 millones de acciones disponibles y en el mundo existen 7 billones de personas, imagínate que de momento todo el mundo se ponga de acuerdo a comprar GameStop. ¿Qué va a pasar? GameStop de 8 pesos incrementó a 400 dólares. Es más fácil tú poder crear ese precio que incremente con una acción con GameStop versus con una acción de Apple porque Apple tiene 2 billones en circulación. Que es un montón. Ahora, volviendo a las monedas para que ustedes puedan entender por qué Bitcoin crece más rápido que el Dogecoin. Y Dogecoin no ha crecido tan exponencial si es que la gente empieza a comprar de manera rápida. Recuerden que está la demanda y está la oferta. La oferta es la cantidad de productos disponibles y la demanda es la cantidad de personas que están interesadas en comprar este producto disponible. ¿Entendieron? Al tú comprar más productos y obviamente hay poca oferta, pues empieza a bajar la cantidad de productos disponibles y las personas ahora están distribuyéndose ese producto. ¿Y qué pasa? Que eso hace que incremente el producto porque si el producto se va soldado, estas personas que son dueños las pueden revender a un precio mucho más caro. Bitcoin, ¿verdad? Al tener 21 millones de monedas disponibles solamente, en un caso de que las personas empiecen a comprar de manera agresiva, ¿qué significa agresivo? Comprando en el ASK, ¿verdad? Comprando de manera agresiva esta moneda. Obviamente lo que hay son 21 millones de monedas disponibles. ¿Qué va a provocar esto? Que el precio de Bitcoin incremente rápido. ¿Pero qué pasa si la gente deja de comprar Bitcoin y deja de vender Bitcoin? ¿Qué va a pasar con el precio de Bitcoin? Pues se va a mantener, ¿qué? En los precios que pueda estar ahora, en 43 mil dólares, si no hay ningún comprador y vendedor, se va a mantener de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya lo que hay son 21 millones de monedas. ¿Qué significa esto? Que va a conservar el valor. Y eso es lo interesante del Bitcoin. El Bitcoin puede ser volátil, pero no riesgoso ya. ¿Ok? ¿Me entienden esa palabra? Puede ser volátil ahora mismo, pero ya Bitcoin dejó de ser riesgoso. Si nosotros vamos al Dogecoin, específicamente el Dogecoin, si la gente empieza a comprar de manera agresiva, puede ser que incremente el precio. Pero automáticamente la gente deje de comprar de manera agresiva, al contrario de Bitcoin, no se va a mantener el precio flat. ¿Por qué? Porque cada minuto salen 10 mil monedas más, 10 mil monedas más, 10 mil monedas más. Y entonces, al tener esa agresividad de oferta todo el tiempo, todo el día, cada minuto, eso va a provocar que, aunque la gente deje de comprar y de momento el precio suba a 7 centavos y la gente deje de comprar de esa manera agresiva, entonces el precio va a volver a caer. ¿Por qué? Porque hay más disponibilidad del producto que demanda. Básicamente, esa es la gran diferencia entre Bitcoin y Dogecoin. ¿Que Dogecoin puede alcanzar 20 centavos, 30 centavos? Mira, eso es especulativo. La realidad es que yo no creo que vaya a alcanzar un dólar. Vuelvo y les digo, la oferta es mucho más rápida que la demanda que pueda existir. ¿Qué puede ocurrir milagros? Mira, ocurrieron milagros con Gailso. O sea, la velocidad de las personas que puedan comprar se puede volver agresivo. Pero la realidad es que no tanto para llegar a un nivel como Bitcoin, no tanto para llegar a un nivel como Ethereum y tampoco para llegar a un nivel como Litecoin. ¿Está bien? ¿Qué yo voy a hacer en mi opinión? Es que yo les voy a preparar un video donde voy a invertir mil dólares en Dogecoin y voy a ver los resultados o vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Así que es algo nuevo que queremos experimentar en el canal donde vamos a hablar de estos instrumentos financieros y no queremos que se quede ahí, sino queremos que ustedes experimenten con nosotros para que ustedes puedan ver los resultados. Así que yo personalmente voy a invertir mil dólares porque es lo que estoy dispuesto a perder. Recuerden que cuando tú vas a una inversión, eso es lo que tienes que tener en tu cabeza. Tienes que estar dispuesto a perder esa inversión inicial porque las inversiones son riesgosas. Recuerden que lo que yo voy a estar haciendo es para que ustedes puedan ver cómo yo me desempeño en esto y voy a estar invirtiendo mil dólares. Si suben los mil dólares, súper bien. Si pierden los mil dólares, súper bien también. O sea, yo lo que quiero es tener ese experimento y que ustedes puedan ver cómo fue el proceso de comprarlo. Sé que muchos de ustedes están diciendo, Víctor, no puedo comprar Dogecoin si vivo en Puerto Rico. Pues vamos a hacer un video donde vamos a enseñar la alternativa de dónde puedes comprar Dogecoin. Y yo personalmente, como les digo, voy a invertir mil dólares solamente y exclusivamente para el Dogecoin a ver cómo me va. Así que recuerden suscribirse, denle like, escribirle en los comentarios si les gustó o no les gustó el video. ¿Qué les parece? Recuerden darle a la campanita para poder ver los próximos videos que vamos a estar lanzando. Y recuerda que este video se va a extender a una parte de dos, puede ser, bueno, una parte de los dos no. Pero una parte de experimento, que vamos a estar experimentando la moneda. Ya apliqué a Crypto.com, así que la plataforma me está procesando todo el trabajo para entonces poder comprar esta moneda que se llama Dogecoin. Así que nada, Dogecoin to the moon.